Bien, hasta mañana con Valentina Shevchenko. Cada vez que menciono tu nombre me acuerdo de Andrés Shevchenko, el goleador de Ucrania. Tú has dicho que no quieres que te comparen con Kina, ¿por qué? ¿De verdad? Sí, yo hace poco he leído que ha salido un artículo, pero este justo de que siempre me preocupa, que a veces cuando no es un programa que yo hablo, como de video, a veces ponen las cosas que nunca estaba diciendo. Entonces cuando me preguntaron, Valentina, ¿qué tú piensas cuando te comparan con Kina? Y yo estaba respondiendo, ¿qué estoy pensando? Y al final me ponieron que yo no quiero que me compartan con Kina. Pero para mí es totalmente, me da igual, porque yo hago mis artes marciales, yo hago mi camino, ya, y yo hago lo que yo amo. No quiero parecer a nadie porque yo soy Valentina Shevchenko y nadie más. Yo estaba haciendo artes marciales 20 años atrás, empecé, ya toda mi vida estoy en esto. No empecé hace unos 6, 7 años, empecé mucho más. Y yo soy actualmente 14 veces campeona mundial, ya, en diferentes estilos, de Muay Thai, de Kickboxing y de MMA. Y por eso... ¿Qué es MMA? MMA es, puede decir, es vale todo. Mixed Martial Arts. Ah, ok, ok, ok. Así deben ser todas las mujeres de artes marciales. Claro. Para dar un ejemplo y que mayor cantidad de chicas vienen a practicar de Muay Thai. Y yo, esta es mi filosofía principal, que una chica de deporte rudo es, puede, nunca no pierde su feminilidad si no quiere perderla. Claro. Tú lo que has dicho entonces es que tú eres tú. Y que así sea Quina Malpartida, sea Juanita González o sea Juanita Pérez, o sea, no tiene sentido que te comparen con nadie. Tú eres tú. Claro que sí. O sea, y lo han tratado de personalizar y decir para crear un enfrentamiento. Porque además recuerda que tú estás en combate y Quina Malpartida está en esta guerra. Entonces, siempre han enfrentado estos dos programas. Yo, por ejemplo, siempre digo, porque sí, muchas veces estoy escuchando este, que quieren hacer una pelea. Claro que sí. Y yo siempre digo, para mí no hay ningún problema. Estoy acá y al revés, yo hago la propuesta. Y al revés, podemos hacer una pelea en el mismo día. Unos cinco rounds peleando de boxeo clásico, que es de Quina. Otros cinco rounds de Muay Thai, que es mío. Y terminando, por ejemplo, si Quina no va a querer pelear Muay Thai, podemos pelear en vale todo, unos dos rounds. Claro, pero hay una diferencia de categoría. Creo que no, estamos por ahí, 60 kilos. ¿Están por ahí? Sí. ¿La conoces personalmente? ¿Has hablado con ella alguna vez? Algunas veces sí hemos hablado, encontramos algunos eventos de Muay Thai. ¿Se han saludado normalmente? Claro que sí, claro que sí. Porque todo que están hablando afuera es una cosa. Pero nosotros saludamos y ya nada más, no pasa más nada. No pasa nada. Muy bien. Dices que no tienes novio. ¿Has tenido antes? Mayormente yo nunca no hablo sobre mi vida personal. Está bien. Yo comparto de todo, pero menos una cosa. Está bien, está bien, me parece muy bien. Tengo una curiosidad, no sé si me permites, no quiero ser malcriado, pero tengo una gran curiosidad por tocarte el brazo para ver tu tonicidad, tu tonificación. ¿Te parece? Está bien, está bien. Disculpame la confianza. Claro que sí. Dios, es durísimo, sí, de verdad. Y eso se logra solamente con los años, ¿no? Claro. Es toda pura práctica. Prácticamente toda tu vida has estado con esto. Puros entrenamientos y siempre. Yo, por ejemplo, nunca, no me gusta hacer pesas porque peso se hace un poco feo el cuerpo. Y yo, todo... No, claro. No eres una roca. Tienes un cuerpo suave como el de una mujer, pero también tienes mucho músculo. Mi hijo tiene 19 años y él practica Muay Thai en un lugar que es conocido, que yo ya te lo mencioné fuera de cámaras. Y él sí tiene el cuerpo bastante marcado y sí tiene el cuerpo muy duro, pero eso es normal en un hombre. Claro que sí. En cambio, en una mujer, como que se vería no muy femenino, ¿no? Claro que sí. Por eso yo prefiero hacer mis entrenamientos y recibir toda la fuerza practicando más deporte. Por ejemplo, como Muay Thai tiene bastante lucha. Lucha en parado, todo hasta el piso. Tú puedes agarrar pierna, botar, lanzar, pero en el piso se termina todo. Así es. Y esto es lucha, saca mucho físico y también desarrolla todo el cuerpo. Y yo creo que practicando lucha es mucho mejor porque desarrolla el cuerpo físicamente, entonces da fuerza y también da este que es necesario para ganar pelea. Claro. Ahora, tú cuando has estado en combate, ¿te ha costado adaptarte a combate o ha sido para ti, como se dice, una cosa de niños, así, un juego normal? Yo siendo deportista profesional, pero hasta yo, por ejemplo, tengo todas mis piernas en morretones, tengo raspadas en todo mi cuerpo y es nada, algunas personas creen que es fácil, pero yo puedo asegurar que nada, nada parecido. El otro día hubo un desfile en el que te vi también, que fue la chica Valeria de Santis, de Perú's Next Top Model, y te vi a ti. Tú estabas, no sé si desfilaste en ropa de baño o en traje. Casual, casual. En casual, ¿no? Sí. Ya, pero Rosangela creo que estaba en bikini. En bikini, claro. Y Rosangela tenía todos los morretones del mundo, ¿no? Sí. Tenía, de verdad creo que le conté como 10. Eso es cierto, eso es cierto. Y yo siempre digo, hay que tener mucho respeto para estas chicas que no practican tanto deporte, por ejemplo, como yo, y ellas todos los días vienen a combate, practican, ensayan competencias y siguen, siguen peleando, luchando. Paloma también está llena de morretones. Claro que sí, claro que sí. Pero además que están todas doloridas, ellas tienen que actuar. Actuar para estar felices, siempre sonriendo. Claro, siempre sonriendo. Claro. Y por esa cosa todo el mundo cree que es fácil. Pero ya, detrás de cámaras es otra cosa. Es otra cosa. ¿Cómo te convocaron para combate? ¿Cómo así te llamaron? ¿Cómo así ocurrió? Sí. Me han hecho propuestas como el mes de junio o el mayo me llamaron de producción de combate. Yo vine al canal para hablar qué condiciones y todas esas cosas. Claro, cómo es el sistema. Y después regresando a casa conté a mi entrenador, a Maestro Pablo, a mi hermana Antonina, que ya hay una propuesta de combate. Y nosotros todos pensamos juntos para cómo va a afectar a mi rutina de entrenamiento, que podemos hacer cosas para que no afecte tanto. Y pensamos que sí, sería buena oportunidad porque yo, por mi parte, he terminado mi carrera, acabo de la universidad de artes y mi profesión es directora de película. Eso es lo que te iba a preguntar en un rato. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Y por esta cosa, como cuando ya terminé y no tenía nada de práctica de actuación, de estas cosas, y nosotros decidimos que ya se puede juntar. Y por eso a mí pareció que una buena idea de combinar deporte, actuación y algo de cine, de televisión. Claro. ¿Cuántos años más vas a estar haciendo Muay Thai? ¿Se puede saber? Todo lo que puedo. Sí, pero ¿tienes una idea de cuánto tiempo más puedes estar en carrera? Ni siquiera quiero pensar sobre hasta qué edad, porque para mí es importante, mientras tengo salud, la fuerza, sigo ganando. Pero ¿puedes llegar, no sé, hasta los 40 años? ¿Se puede? Sí, puedo llegar, excelente. Mayormente las chicas llegan hasta 36, 38. Pero hay excepciones. Hay, por ejemplo, en Canadá... Hay gente que se retira antes y hay otros que se retiran después. Claro. En Canadá, me decías... Una buena luchadora, una buena luchadora, ella campeona mundial, y teniendo sus 42 años, sigue peleando. Sigue peleando. Pero también unas chicas hay que ganan un campeonato y ya se retiran. ¿Por qué cosa? Encuentran un enamorado y ya están en otra cosa, mintiéndose totalmente así, y ya pierden su fuerza, su... ¿Cada cuánto tiempo tienes que enfrentarte a otra deportista para, como se dice, para no perder el título? Todos los años. ¿Una vez al año? Una o dos veces al año. Ya. ¿Y eso lo controla la organización? Claro que sí. Claro, claro, claro. Bueno, este... ¿Dónde estudiaste? ¿En qué escuela de arte estudiaste dirección de cine? Universidad de Artes, es Universidad Nacional de Kirguistán. Ah, ya estudiaste. O sea, cuando has venido, ya has venido recibida como directora. Sí. Ah, ¿y qué has estado haciendo estos años para mantenerte? ¿Vas mucho al cine? ¿Revisas producciones? ¿Ves mucha televisión? ¿Qué haces? Mayormente haciendo algunos topes, entonces unos chiquitos. ¿Topes? Como chiquitas películas. ¿Cortos? Sí, pero cortitos sobre de nuestra vida, nuestros viajes. Con tu propia cámara. Claro que sí, claro que sí. Pero como no... Es dos carreras muy serias, cine y deporte. Y no... Es un poco complicado, es bastante complicado juntar todo. Porque como cine te quita todo tu tiempo, el deporte te quita todo tu tiempo. Y por ahora, para mí, número uno es mi deporte. El deporte, claro. Sí. O sea, pero si tú te dedicas a hacer cine, lo harías prácticamente dejando el deporte. Ya después. Ya después, cuando ya no voy a poder competir, sin dejar totalmente el deporte. Pero ya cuando no están... No estando en una actividad profesional de alto rendimiento. Claro que sí. Claro, me imagino. Me imagino que eso es lo más importante, digamos. Cuando uno se dedica a algo, es dedicarse a eso, evidentemente. Pero tú no eres de las que prende el televisor, busca alguna película, tienes directores favoritos, ¿no? No. ¿No vas al cine tampoco? A veces, a veces sí, claro que sí. A mí me gusta ir al cine, porque me gusta este ambiente de cine. Pero, otra vez, por lo que yo hago, practicando todos los días deporte, es quitar todo mi tiempo. No soy de salir mucho, en las noches tampoco, porque yo sé que mañana a las seis de la mañana yo tengo que levantar para entrenar, para esforzarme. Y por eso yo prefiero, si tengo alguna oportunidad de descansar, yo prefiero descansar. No significa que todo el día puedo dormir en la cama, no. Yo prefiero salir a la naturaleza, a las playas, disfrutar de este ambiente para respirar aire fresco. Y, no sé, encontrarse con algunos amigos, cocinar, preparar comida rusa. ¿Tienes amigos aquí en Lima, ya? Claro que sí. Y eso me gusta. ¿Y no te gusta salir a bailar? A mí me encanta bailar. A mí me encanta. Y sé que sabes bailar también música rusa, ¿no? Sí. Sí. Justo este sobre bailes, soy también profesora de bailes típicos de Rusia. ¿Ah, sí? Porque mamá tenía su concepto, que la chica, para no perder esta cosa femenina, tiene que hacer algo. Hacer solamente deporte no puede, tiene que hacer baile también. Bueno, tenemos algunas canciones rusas. ¿Qué te parece si bailas tras el corte? Excelente. Listo. Vamos a la pausa y venimos con Valentina Shevchenko bailando música de su país. Ya venimos. Esto es Hasta Mañana.